Bienvenidos señores y señores a este nuevo capítulo de Torreón TV Donde trataremos de llevarle toda la información con respecto a Deportes Valdivia Un Deportes Valdivia que enfrentará el Torneo Transición 2017 Donde busca escalarlo más alto en la tabla para poder olvidarse también del fantasma del descenso Así que trataremos de llevarle toda la información con respecto al club de la región de Los Ríos Y en esta ocasión conversamos con dos jugadores que son de casa, que vienen desde abajo, que vienen desde el fútbol joven Uno ya estuvo mucho tiempo, ha estado con varios técnicos en el primer equipo Como lo es el delantero y capitán de la Sub-19 Alejandro Martínez Y el otro es Jaime Opaso, volante que estuvo un tiempo en la Universidad de Chile Llegó acá a la Serie Sub-16 y ahora estando en la Sub-19 pasó a ser parte del primer equipo Así que pasamos a escuchar las declaraciones de Alejandro y Jaime Bueno Alejandro, ¿cómo ha sido estar en esta pretemporada? Hola, buenas tardes, sí llevamos ya casi cuatro semanas de esta temporada con dos amistosos Creo que hemos trabajado de la mejor manera y de a poco voy sumando y voy agarrando ritmo de nuevo en el plantel ¿Qué se siente volver a estar en el plantel, en el primer equipo, si ya estar considerado? Puta, es un gran logro, yo creo que se lo debo a mis compañeros de equipo de la juvenil Y también al mérito propio igual, porque he trabajado duro para volver a estar en el primer equipo ¿Cómo ha sido el trabajo con el profe Claudio Rojas? Intenso, es la palabra justa para definir su trabajo Creo que trabaja de la mejor manera con nosotros, con el equipo Y de a poco va formando lo que él quiere, o sea que creamos en su propuesta, que es lo más importante Bueno Jaime, ¿qué se siente estar en esta pretemporada con el plantel? Bueno, siento felicidad, ya que es lo que buscaba desde hace años que estaba trabajando Para poder incorporarme a un plantel y muy contento de hacerlo en el equipo que ya llevo como dos años trabajando ¿Cómo ha sido este trabajo durante este casi un mes trabajando? Ha sido un mes muy duro, ya que igual veníamos con el campeonato de la juvenil Y lo he sentido pesado, pero he podido soportar bien las cargas ¿Cómo ves el trabajo del profe Claudio Rojas? El profe es bien, lo veo muy motivado, con muchas ganas de lograr cosas Y eso es lo que refleja este plantel, un plantel muy joven Con jugadores con más experiencia, pero eso es lo que todos tenemos muchas ganas Ahí tenemos las declaraciones del delantero y del volante del fútbol joven Que ahora están participando con el primer equipo Ahora pasamos a escuchar las declaraciones de... o las palabras digo De Claudio Rojas, el técnico de Deportes Valdivia Que busca... que busca mantener o hacer un buen rendimiento con el cuadro de la región de los ríos Y que parte... tiene su primer desafío este fin de semana Este domingo ante Guachipato por la Copa Chile Así que pasamos a escuchar las declaraciones de Claudio Rojas Profesor, ¿cómo ves el partido de este fin de semana en el debut del equipo ante Guachipato? Un partido con alto nivel de complejidad Con el hecho de que un rival de otra categoría Lo que lo hace es un plantel mucho más jerarquizado Pero estamos con la convicción de haber hecho un óptimo periodo preparatorio De duración de cinco semanas, lo que nos parece adecuado Con partidos amistosos, en los cuales fuimos incrementando nuestro rendimiento Situación que nos tiene muy tranquilos Muy... muy ilusionados con lo que podemos hacer en Copa Chile ¿Cómo es que tanto afecta el hecho de que va a jugar en pasto natural Y ahora hacer la pretemporácia y son sintéticos? Sí, bueno, por un tema absolutamente climático Es que tuvimos que hacer absolutamente todas las sesiones de entrenamiento en pasto sintético Indudablemente que la superficie no es la específica, no es la que vamos a competir Pero las dimensiones del campo de juego sí lo son Vamos a hacer al menos uno o dos entrenamientos previos al partido del fin de semana En la cancha en la que se va a jugar No lo utilizo como excusa Sino que son las condiciones con las que nos hemos tenido que encontrar Y tenemos que seguir adelante Pensando en que hay cosas que son más trascendentes, más importantes Que la superficie del campo de juego ¿Tiene algún equipo definido para el día domingo? No, aún no Aún no El nivel de competencia interno está alto Eso tiene que seguir igual Y es que aún no tengo una definición determinada para el primer partido contra Guachipato Muchos jugadores a los cuales poder elegir para este partido Debido a la competencia alta interna Y cada jugador nos entrega diferentes variantes para poder afrontar un compromiso de estas características Ahí están las declaraciones de Claudio Rojas, el técnico del Torreón Con esto nos despedimos, digo Así que no olviden suscribirse a nuestra fanpage en Deportes Valdivia Facebook oficial También tenemos nuestra cuenta de Instagram en Deportes Valdivia también cuenta oficial Y en Twitter es Deportes Valdivia CL Recuerde que puedes ver todos estos videos en nuestro canal de YouTube también Así que puedes buscarnos Y nos veremos en una próxima edición de Torreón TV ¡Gracias!